Con esta espectacular vista de la montaña mágica de Siloé, nos aprestamos para que se dé inicio de la noche porque la estrella de Siloé va a iluminar en contados segundos. Ilumina a las 6 de la tarde con 20 segundos y ya estamos pues prestos para mostrarles a todas, todas y todes cómo ilumina la estrella de Siloé. Con el saludo respectivo para la Líder Social, Elisidia, líder de Derechos Humanos, líder ambiental de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Esperando que ilumine la estrella de Siloé a estas horas de la tarde de hoy, jueves 22 de febrero de 24. Estamos esperando que ilumine la estrella de Siloé, la estrella de Siloé que nació el 17 de diciembre de 1973 y que ilumina todos los días a las 6 y 23 segundos de la tarde-noche y es la que nos da la puntada para iniciar una nueva noche. Siloé de Siloé, con el saludo para Doña Elisidia, líder social de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Seguimos a la espera de que ilumine la estrella de Siloé. Ahí ilumina la estrella de Siloé, todavía no ilumina. A ver, vamos a ver si va a iluminar, vamos a ver. Vamos a traer más el video para verlo. El rayo del sol no lo deja ver, pero ya estamos, ya iluminó la estrella de Siloé. Ha iluminado la estrella de Siloé a estas horas de la tarde.